Ya me harté de tus mil mentiras, me cansé Bésame una última vez, porque ya no volveré No hay nada más Más triste que la soledad Pero prefiero mil veces vivir con la feliz mente que tu parte da No me suficiente amar ni valorar Era solo un recuerdo, una cicatriz con cuernos dentro, muy dentro de mi corazón Ya me harté de tus mil mentiras, me cansé Como nadie en el mundo te amé Nuestro amor quedó en el ayer Bésame una última vez, porque ya no volveré Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nada más Más triste que la soledad Pero prefiero mil veces vivir con la feliz mente que tu parte da No hay nada más No hay nada más No hay nada más Me cansé Me cansé Como nadie en el mundo te amé Nuestro amor quedó en el ayer Bésame una última vez, porque ya no volveré Porque ya no volveré Porque ya no volveré Porque ya no volveré Me cansé Queаздén That's 하지만 Me cansé Me cansé Que Gracias.